Acompáñanos al concierto de Pink Floyd Sinfónico en el Auditorio Nacional. Acompáñanos al concierto de Pink Floyd Sinfónico. Acompáñanos al concierto de Pink Floyd Sinfónico en el Auditorio Nacional. Acompáñanos al concierto de Pink Floyd Sinfónico en el Auditorio Nacional. Acompáñanos al concierto de Pink Floyd Sinfónico en el Auditorio Nacional. Acompáñanos al concierto de Pink Floyd Sinfónico en el Auditorio Nacional. Acompáñanos al concierto de Pink Floyd Sinfónico en el Auditorio Nacional. Acompáñanos al concierto de Pink Floyd Sinfónico. Acompáñanos al concierto de Pink Floyd Sinfónico en el Auditorio Nacional. Acompáñanos al concierto de Pink Floyd Sinfónico en el Auditorio Nacional.